Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' qué quedar en día, en día Te he insistido para llamar mi atención, las tiras de arroz van directo al corazón Y por más besos que trates, es imposible esquivarte Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' qué quedar en día Esta camaполa, tu amigo me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se no idea Ah 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 La Dolly, you, you got me stressin' Thinkin' bout sexin', baby, keep me company Dame la tufana, putame la naga Que tu no sé a fin me I got that night night, put a man right to sleep Yeah, I'm a pretty low thing from face to feet I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach I got a M1, not a mama de Hillary Yo hola, Chucky, por mi tire Mándeme duro de este coro, aunque te olvides Tú tienes buenas punterías Sabes pa' dónde vas Me pa' que acabar un día Me saca la madera Tú a mí no me conviene Pero en tu cama, la amiga Todo eso a mí se me olvida La Dolly, you, you got me stressin' Thinkin' bout sexin', baby, keep me company Donde pongo en el ojo, pongo en la bala Tiro al banco, cargo como si no Pero si me robas dos pesos Al tercero, ya ni lo pienso Paso toda la noche de silla Y despierto con tu camisa Pero pa' que me issue Pero para ti, ya no te quede Tu mente nunca Está mi jovenicí Tú tienes buenas punterías Sabes pa' dónde vas Me pa' que acabar un día Me saca la madera Tu amigo me conviene Pero en tu cama, la amiga Todo eso a mí se me olvida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.